En un tranquilo pueblo costero, la tímida bibliotecaria Elena encuentra un misterioso diario en un antiguo cofre de la biblioteca. Intrigada, comienza a leer las páginas degastadas y descubre la historia de amor entre un marinero y un artista. A medida que avanzaba en la lectura, Elena se sumerge en un mundo de pasión, sacrificio y redescubrimiento en uno mismo. A través de las palabras del diario, aprende que el amor verdadero requiere valentía para ser auténtico y honesto consigo mismo. Inspirada por la historia, Elena comienza a abrir su corazón a nuevas experiencias y relaciones. Se embarca en un viaje de autodescubrimiento, explorando sus pasiones y enfrentamiento a sus miedos. En el camino, encuentra el amor en un apasionado escritor llamado Alejandro, quien la ayudaba a encontrar su voz y su lugar en el mundo. Juntos, Elena y Alejandro aprenden que el amor no solo se trata de romance, sino también de crecimiento personal y aceptación. A través de sus altibajos, descubren que la verdadera felicidad radica en ser auténticos y seguir sus corazones. Al final, Elena se da cuenta de que el diario no solo era una historia de amor, sino también una lección sobre la importancia de vivir con autenticidad y seguir los latidos de su propio corazón.